Música 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 ¿Eso esco, unisto de las carreras? Música ¿Cuantos días de entregas Andrea? Tres días en la semana ¿Tres días en la semana? Un día mal ya Que alguno me ha dicho por ahí ¿Y cómo se llama el entregador de entregadura Andrea? Nacho lacana Vaya peor las que viene Nacho Vaya cantera que tiene, tiene un montón de niños ¿Te opinas lo has pensado bien Andrea? ¿Se ha acostumbrado a esto de ganar? Ah, sí ¿Y qué? ¿Le tiramos una casa de copas? Sí Bueno, hoy no va a ser una copa grande porque ya sabéis que hoy son copitas pequeñas para todos Pero para todos, para la primera hasta la última Así que a disfrutar, bueno Andrea Ahí está, vencedora de categoría de Salim Solerita Vamos a ver con alguna otra participante Mientras los jueces siguen anotando el orden de llegada de cada uno de los gonzález de las chicas Vente por acá, te atreves a hablar conmigo, 2124 Además tienes lana, muy bien, cuéntame algo, lo que tú quieras Me llamo Cristina ¿Por qué te lo han pasado, Cris? Bien ¿Habías corrido alguna carrera, Cris? No ¿La primera? Sí No se vienes tan contenta porque cuando uno participa en todas las ganas se lo pasa de bien Sabes que ahora, refresco, batido, fruta y trofeo Sí Creo que tienes que reconocer ahora allí, en la carta que hay de Coca-Cola A mí te va a ganar todo esto, así que Cristina ¿Qué te ha gustado, Cris? Un segundo Y quiero ver el ánimo de miedo otra vez en esta carrera, ¿vale? Sí Enhorabuena Cristina Primera participación en una carrera y se le ha pasado de miedo Turno para los aleines A mí me es culino Van a pasar dos veces, ¿eh? Por este largo de metro Van a recorrer por 650 metros Las diferencias de los atletas, de los chicos que entrenan a los chicos que no entrenan en las categorías menores Las diferencias son menores e incluso algún chico o una chica con muy poco entrenamiento Puede ser capaz de adjudicarse victorias A medida que vamos cumpliendo años del entrenamiento se empieza a notar Se empieza a notar y ya es complicado ver atletas Aún así, lo importante hoy es participar, disfrutar y pasárselo bien Y eso es lo que venimos haciendo todos Así que despacito, cada uno a su ritmo Cada uno a su ritmo Que hay que llegar a meta Hay que llegar a meta para recoger el trofé La Coca-Cola El batido de central lechera asturiana Y la fruta, ¿eh? Hay que comerse la fruta también Muy bien ese campeón que va ahí Tranquilamente, en última posición Pero a su ritmo, controlándolo muy bien Muy bien ese ritmo Es importante mantener un ritmo constante Despacito No guiarse por los primeros Que van a un ritmo trepidante Y vamos a ver Porque varios atletas de fijón están luchando contra uno de la Atlética Vilesina Lucas Mesa Lucas Mesa, uno de los atletas que se encuentra en cabeza Es el atleta de la Atlética Que de momento va en cabeza Pero que trae Pegaos a la espalda a dos atletas de la casa Vamos a ver César García, uno de ellos Tengo aquí información al dedillo, ¿eh? ¿Cómo controlas el speaker, eh? De categorías menores Pues no, es que tengo aquí el chivato que me lo va contando todo Vamos a ver Si es Lucas Lucas Vaya tela, vaya sprint Quiero hablar con los dos Quiero hablar con el corredor de la Atlética Lucas Y con César creo que es Pues venir por acá Primer y segundo clasificado Enhorabuena Y mirad lo que tiene el atletismo A ver, tengo que ver el abrazo entre Lucas y César A ver, ese abrazo ahí de dos campeones Algo que es difícil ver en otros deportes Pero que era el atletismo Después de batirse el pobre De meter el pecho Nos abrazamos y nos saludamos Porque somos todos amigos, ¿verdad? Sí ¿Qué tal Lucas? Gracias a ti Oye, te tenían controlado por ahí Y eso es que en muchas carreras estás en los puestos de cabeza Alguna, alguna ¿Y siempre luchando con el bueno de César? Sí, con otro que se llama David César me ha pasado Así que siempre hay los dos ahí metiendo el pecho A ver quién gana en una, a quién gana en otra ¿Me suele ganar a César o te suele ganar a ti? Algunas veces Unas veces Bueno, vamos a hablar con César ¿No César? ¿Qué tal la carrera? Bien ¿Por qué no has podido ir con Lucas? Pero no pasa nada ¿Lo has pasado igual de bien? Sí ¿Eh? ¿Estáis acostumbrados a entrenar muchos días a la semana? Sí ¿Cuántos, César? Tres ¿Tres días? ¿La próxima carrera dónde vais a enfrentar? En el cross de tejón ¿En el cross de tejón? Pues nada, daros la mano Y que tengáis mucha suerte en el cross de tejón Enhorabuena Esto es el lecismo, esto es el deporte Deporte limpio Lucas y César dándose la mano Y enhorabuena también a los últimos clasificados Que llegan Que consiguen atravesar ese arco de meta Vamos a hablar ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar!